¿Qué tal amigos de México? Un placer estar con ustedes en este inicio de semana. Comenzamos con la información deportiva. Regresó la NFL a nuestro país con el tercer partido de temporada regular en el Coloso de Tlalpan. Viajamos hasta la cancha del Estadio Azteca. Tenemos duelo interdivisional de la conferencia americana. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, los actuales campeones, la dinastía más grande de la historia del emparrillado. En contra de los Raiders de Oakland, Tom Brady con el engaño y hasta el camarógrafo. Engañó con Dion Lewis el recorte de 15 yardas. Pues en el segundo episodio, Brady, segundo pase para él. Ahora con Daniel Mendola, 5 yardas. Vea usted nada más este espectacular gol de campo, 62 yardas. Stephen Gostowski se ponía en los libros de la historia con letras doradas. El gol de campo más largo de la historia en un partido fuera de los Estados Unidos. Ahí estamos viendo el emotivo homenaje que rindieron a las víctimas y a los rescatistas de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre. Vámonos al tercer episodio. Tom Brady suelta el brazo. 64 yardas con Brandon Cooks. Tercer pase de anotación para Tom Brady, que fue el hombre más ovacionado de la tarde. Con 339 yardas, tres pases a las diagonales. Los Patriotas de Nueva Inglaterra no ganaron. Despedazaron 33-8 a los Raiders de Oakland. Y tenemos buenas noticias porque la Secretaría de Turismo junto a la NFL en México acordaron tres partidos más para nuestro país de la NFL entre 2019 y 2021. Vámonos con el resto de los resultados de esta semana. Número 11, Detroit se pone con esperanzas de conseguir el Comodín. 27-24 derrota a domicilio a Chicago en tiempo extra. Green Bay no da una y pierden el Ambeau Field por paliza. 23-0 sobre Baltimore, una de las mejores defensivas de la Liga. Tampa Bay 30-20 al equipo de Miami que llega a cinco derrotas de forma consecutiva. Nos vamos con otros resultados de esta semana. Número 11 porque los Rams fueron sorprendidos por Minnesota, que está muy sólido en la conferencia nacional. Lo mismo que Nueva Orleans que con tres puntos le ganó a Washington. Kansas City fue sorprendido también por los gigantes de Nueva York. En otros resultados, los Bills fueron también apaleados por los Chargers de Los Ángeles. Houston 31-21 sobre Arizona. Cincinnati a domicilio a Denver. Y en el Sunday Night Football, Philadelphia despedazó, hizo trizas a los vaqueros de Dallas. ¿Qué tenemos para esta noche? 19-30 a los Monday Night Football, Atlanta en contra de Seattle. Y seguimos hablando del fútbol americano, pero vámonos al estudiantil, al de nuestro país, porque también tuvimos la definición del título. Viajamos hasta el Estadio Olímpico Universitario, en donde Puma CEU celebró sus 90 años de existencia con su segunda victoria de la campaña sobre auténticos tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y en esta ocasión fue para arrebatarles la corona a los regios y proclamarse nuevos campeones de la UNEFA. En un juego de infarto se definió de último momento la última ofensiva de la UNAM, comandada por Daniel de Juan Bels, culminó con pase de anotación a Ricardo Sainz, que puso cifras definitivas. 18-15, primer título en la era de Otto Becerril. Todo donde trabajamos, nos aplicamos a trabajar. También el equipo decidió confiar en el coach, yo creo que eso es el gran cambio. Es una gran final, es un gran juego, es un gran campeonato. Tigres dio un excelente juego, ¿no? Tigres es un rival súper complicado y jugó como lo vino haciendo todo el año. Jornada 17 y última del torneo perturba 2017, definición de los cuartos de final. Francisco Silva, minuto 64, ponía el centro para Felipe Mora, que de cabeza definía la victoria para Cruz Azul, que se lleva los tres puntos. Y sí, señor, rompe una racha de seis torneos sin meterse a la liga. Ya está en la fiesta grande del fútbol mexicano. De ahí nos vamos a la cancha del Estadio Victoria. Morelia en contra de Necaxa. En contra de Morelia en territorio hidrocálido. ¿Qué tenían que hacer los hidrorayos? Ganarle a este equipo de Morelia. Pero Mario Zuna decía que no. Minuto 19, uno por cero. Cinco minutos después, Rui Díaz a pase de Mario Zuna. Dos goles por cero. Se le venía anoche al conjunto hidrocálido, que terminó perdiendo Martín Barragán. Iba a poner las cosas un poco más decorosas al minuto. 47, dos por uno a domicilio. El cuadro Purépecha le gana a Necaxa y lo deja fuera de la liguilla del fútbol. El fútbol mexicano Avilés Hurtado y Mauro Bocelli son los campeones de goleo. Vamos con el resto de los resultados. El equipo de La Bua, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se lleva el Clásico de la Angelópolis. Primero en la historia, domicilio sobre Puebla, Atlas y Pachuca, uno por uno. También el conjunto de los rojinegros están en los cuartos de final. Monterrey se lleva el Clásico Regio y es superlíder. Dos goles por cero. León perdió en contra de Chivas en su casa y el campeón entregó la corona de manera decorosa. Tres por uno, Tijuana perdió con Toluca y Santos también lo propio. Uno por cero con el equipo de América que también está en los cuartos de final que se jugarán de la siguiente manera. Miércoles y sábado, Tigres en contra de León. El primer episodio en territorio guanajuatense. Morelia en contra de Toluca arrancando en el estadio Nemesio Díaz. Y los otros partidos, los otros series, son jueves y domingo. Clásico, joven del fútbol mexicano. América en contra de Cruz Azul, Monterrey ante Atlas. El primer episodio en el Estadio Azul y el primero también de la otra serie en el Estadio Jalisco. Por último, vámonos a la Liga MX Femenil porque esta noche tenemos la primera final, la final de Ida, el primer episodio en el Estadio Hidalgo. A partir de las 21.06 horas, el equipo de Chivas estará visitando a Pachuca. El rebaño llega a la cita como favorito con racha de 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota, a diferencia de las Tuzas que han tenido un momento regular en el torneo con ocho goles a favor con otro.